Yo soy Rolando Cordera Campos, soy profesor emérito en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y voy a presentar ahora en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara un libro de mi autoría intitulado La Perene Desigualdad, editado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro recoge unos ensayos que son básicamente una reflexión sobre las raíces y la evolución de la cuestión social mexicana resumida en lo que yo llamo una combinatoria de pobreza de masas y desigualdad económica y social. Y trato de contribuir a crear una conciencia nacional frente a la desigualdad para poder encararla y superarla. Soy economista y he hecho sobre todo economía política y desde estudiante me topé con esta cuestión por los estudios, por las discusiones que privaban en ese entonces, sobre todo en la izquierda universitaria y luego pues trabajando unos meses como economista para el Instituto Nacional Indigenista en la región Purépecha o Tarasca se llevaba entonces, trabajando con comunidades indígenas para elaborar planes de inversión a los que tenían derecho. Bueno, ahí topé con esto que es claro ahora, que es una abismal desigualdad entre los de abajo y los de más abajo y los que estamos en medio y los que están arriba. Yo creo que hay que mostrarla, hay que hacerles ver a las gentes que estas escaleras del Hotel Hilton no son producto de una ley natural, sino de un sistema social y de una organización económica. Es decir, un país de 120 o 130 millones de habitantes con una economía equivalente a la decimocuarta del mundo o de encima quinta, no puede darse el lujo de tener niños pidiendo limosna en las calles en la entrada de nada menos que el gran festival de la cultura mexicana que es la Feria Internacional del Libro es la incongruencia total. Bueno, eso hay que hacerlo ver como algo que no es una fatalidad, sino que es una expresión de nuestras deficiencias institucionales, políticas y éticas. Y por eso había que recuperar una especie de alma mexicana como la que se nutrió en los siglos XIX con Morelos y que luego el general Cárdenas volvió credo nacional durante su gobierno. Ahí estaba e hicieron, se hicieron cosas. O sea, hay que volverlas a hacer quizás mejor. Le voy a dar un argumento de autoridad. El presidente Obama, cuando era presidente, dijo la desigualdad es la cuestión decisiva de nuestro tiempo. Y si lo dijo Obama, yo creo que hay que hacerle caso. Le voy a dar un argumento de autoridad.